No tenemos que dar ninguna prueba de nuestro amor a nadie, estamos juntos, estamos contactos, es lo que más importa. No empecemos con especulaciones, no empecemos con chismes y no empecemos... Siempre hemos estado dando la cara porque no hay nada que esconder. Ya lo dije, nos vamos a casar con un lugar maravilloso, con una bendición. De esta forma intentaron aclarar los rumores de ruptura, pero ¿acaso lo lograron? Claro que sí, súper preparado y súper emocionado porque empezó en México. Pero a ver, ahora sí, ¿cómo Gabriel Soto e Irina Baeva aclaran los rumores de ruptura? ¿Cómo nos ves? Los veo juntos, pero son parejas. Sí, obviamente. A pesar de que las versiones de que ya no hay romance entre ellos los siguen bien de cerca, la pareja se mostró junta a su llegada a Miami. Gabriel Soto viajó a la Ciudad del Sol para asistir a la presentación de la telenovela que lo tiene como protagonista, llamada Mi Camino es a Marte. Como era de esperarse, la prensa los estaba esperando en la terminal de Arribos y los cuestionó acerca de su situación actual como pareja. Sí, sí, sí. Somos compañeros de viaje. Ah, somos compañeros de viaje. Y al final de la gente que está diciendo que no lo... Inmediatamente la modelo lanzó con ironía, pero a ver, solo somos compañeros de viaje. Además Gabriel se refirió a los rumores de ruptura y dijo que son puro chisme. Eso sí, cuando el reportero mencionó la versión que indica que por un contrato ellos no revelarían la ruptura, ambos se quedaron callados y no dijeron ni una sola palabra. ¿Por qué hay un contrato de zapatos, chicos? Pero Irina Baeva afirmó, no tenemos que darle una prueba de nuestro amor a nadie, estamos juntos y contentos, punto. No tenemos que dar ninguna prueba de nuestro amor a nadie, estamos juntos, estamos contentos, es lo que más importa, ¿no? Pero al parecer, los internautas no les creyeron nada. El video compartido en la cuenta de Instagram del show se llenó de comentarios, que en su mayoría hacían alusión a que la reunión de la pareja simplemente es una cortina de humo. Otro seguidor se refirió a la versión del columnista Alex Caffey, quien indicó que Irina Baeva y Gabriel Soto rompieron hace dos meses, pero por cuestiones laborales no lo pueden hacer público. También estuvo quien remarcó que el actor mexicano no se comportó para nada amable con su novia, y es que ellos mencionaron que Gabriel no la ayuda ni con la maleta. No obstante, lo más sorprendente de la imagen es que lejos de mostrarse cariñosos y cercanos como nos tenían acostumbrados, Gabriel e Irina posaron cada uno por su lado, es decir, que entre ellos, al menos en México, no hubo interacción física alguna. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.